El dueño del calcetín, ups, perdón, levantador, es Dingan. Estuvo todo el tiempo en el hotel trabajando con Scarra. Por supuesto, a él también lo expulsaron. Vincent dio al hotel Scarra junto a Dingan. Klaus, lamento mucho no haberte creído en verdad. ¡No! ¡Por fin salió el matador! Si la diferencia se nota del pedazo. Hay una gran conexión entre Shakespeare y Klaus. Se abre una oportunidad. ¡No! 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 ¿Qué planeamos? ¡Ojo! ¡Tuve que dormir en un armario durante dos días! ¡Ah! ¡Ay! ¡Debemos de haber hecho lo necesario! ¡Guau! ¡Ustedes dos concibieron un buen plan! ¡Pero! ¡Nadie se escapa del inspector! ¡No importa! ¡Aún no tienen evidencia de error! ¡Le recordamos a Tony Byrne lo que el Consejo Disciplinario de la Superliga opina del espionaje! ¡Y con toda gentileza hizo un análisis de ADN del calcetín! ¡Y claro! ¡Y por eso evidentemente! ¡Evidentemente ese! ¡Por eso Tony Byrne fue enviado! ¡Fue enviado a que! ¡A que trabajaba con el agente secreto! ¡Y yo pensé que trabajaría con el agente perry! ¡Con perry lornito rico! ¡23% de moho! ¡Y 100% de dinga! ¡El al respeto! ¡Nada! ¡Pero ellos sí! ¡Bueno por favor! ¡Solo fue una broma! ¡Una broma muy larga! ¡Muy mala! ¡Somos de la OSMA! ¡Ato! ¡Tengo que decirle algo a Klaus! ¡Lo habría hecho de haber nacido por este escuincal mugroso! ¡O más bien debería haber dicho! ¡Lo habría hecho de haber nacido por este chico entrometido! ¡Como Dingan era un huésped del hotel! ¡Tuve que jurar por el código de mayordomos que lo protegería! ¡Te juzgué mal mayordomo! ¡De hecho! ¡Me gustaría darte esto! ¡Fuiste el verdadero detective! ¡No señor! ¡No podría aceptarlo! ¡Te lo ganaste! ¡Además tengo como 20 más en casa! ¡También lo creo señor! ¡En algún momento sí pensé que eras el culpable! ¡Usted lo mencionó en varias ocasiones! ¡Así es! El fin, Scooby-Doo y el caso de la enfermedad del...